Jorge, pues ya entrando nuevamente en materia, este caso del sonado pitufo, el cual hicimos también público aquí en Ciudad Capital hace ya algunas semanas. Antes que nadie, nada más decirlo Villa, de cualquier programa, lo presentamos aquí el video. Sí, porque... Porque de repente nos quieren achacar acá cosas que nos cuestionan, que por qué no hemos presentado el video, por qué no hablamos de tal tema. Y les decimos, nosotros fuimos los quienes lo sacamos, los primeros que sacamos el tema, el video, que lo analizamos aquí con usted totalmente en vivo, fue Ciudad Capital. Así es, y ¿sabe qué es lo más chistoso? Que muchos de los compañeros o muchas de las personas ya lo tenían, pero pues no precisamente tenían todas las ganas de publicarlo. Pero esa es otra situación, no voy a mencionar nombres, pero sí nos enteramos que algunos ya tenían ese video anteriormente. Pero bueno, ya, entrando en materia, Jorge, cuatro elementos, los cuatro elementos que habían estado involucrados, que circulaban en estas dos unidades, en las cuales formaban parte de este convoy, y vamos a volver a pasar el video, al parecer, o por lo menos las imágenes, fueron suspendidos, según informa el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo ver este movimiento? La verdad, es importante destacar, una, la rapidez con la que se atendió el tema. Dos, la forma que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali da vista a la sindicatura, al tener conocimiento de estos videos, y cómo la sindicatura actuó con una seriedad. No por eso quiere decir que tenga una, una, este... Ya todo está bien. No, 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 tampoco como que tenga un interés personal, ni tampoco de que, ah, qué bueno. O sea, si no es lo que estamos destacando de esto, que no se hace en otros, en otros actos. Lo cual, pues bueno, a mí me parece que así tendría que resolverse cuando es muy evidente la, la irregularidad administrativa, porque acá no hablamos de tema penal, porque estamos hablando que se abrió este expediente de un proceso administrativo sancionador en sindicatura, y que el seguimiento es en la Comisión de Honor y Justicia, como todos los casos, no solamente de policías, sino de servidores públicos o funcionarios. ¿Qué pasa acá, Villa? Que el día martes a las, en la tarde, la Comisión de Honor y Justicia resuelve por unanimidad que se tenía que suspenderlo sin goce de sueldo y que iniciaba el proceso de remoción. Es decir, van para afuera estos cuatro agentes, estamos hablando del jefe de la estación Carranza, su pareja, que no hablamos pareja mujer o pareja sentimental, sino su compañero de trabajo, de la patrulla, un jefe de turno, apellido Figueroa, y un agente más. Otro de los puntos a destacar es que la policía municipal entrega los videos al interior de las unidades, y esto da o abona a que otros agentes sean investigados. No solamente los dos que ya nos dijo en su momento el propio Pedrerín Mendíbil, que había dos más que estaban en un inicio de proceso de expediente, sino pueden ser más unidades y más policías los que estuvieron en este convoy que lo hemos cuestionado acá. Una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo penal, porque en lo penal, pues bueno, en el caso del pitufo no tiene nada que, no tiene ningún orden de aprehensión, y eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado y la General de la República, y ninguna carpeta de investigación tampoco tiene. A lo mucho que no podría parar quizá es las unidades estas de Juan Ramón López Naranjo, ahí de recaudación de rentas, a lo mejor no pagó las placas, ¿no? Algo por el estilo. Que lo anda buscando a Black Buster al pitufo, que porque no pagó un rebominado de un VHS. No, bueno, la película. Dicen que por ahí es la única situación que tiene, y a lo mejor que no ha pagado el predial, o alguna, dicen que a lo mejor va a aprovechar, dice que quiere llegar a este enero para aprovechar los descuentos. Oye, Marilena, Marilena, le vamos a encontrar algo. Sí. Le vamos a encontrar algo. ¿Y qué? ¿Qué le encontraron? Hasta ahorita no le han encontrado nada, no, el pitufo, y por eso también hemos cuestionado la gran deuda que hay de los entes encargados en la Procuración de Justicia, ya sea local o federal, e incluso los de temas, por ejemplo, como el SAT, o como la Unidad de Inteligencia Financiera, y todos estos sectores, pues que han simplemente ignorado su obligación de tratar de encontrar responsabilidades o probables responsabilidades de estos sujetos. Y es que con esto no decimos que el pitufo sea un tipo muy agradable o un tipo que no pueda cometer un delito. A lo mejor lo es, a lo mejor lo es. No, pero no estamos en los tiempos de negro durazo tampoco, ¿no? Como para hacer, este, inventar delitos y ponérselos a quien se nos antoje y adjudicarle que pertenecen a tal o tal grupo delictivo. O no te vayas a eso, también de Irán Sánchez, cuando le inventó un secuestro, no un secuestro, sí ocurre un secuestro, pero le inventó acusaciones a cuatro agentes estatales acusados de este secuestro. No estamos en tiempos de Carlos Flores, ¿no? Sí, en tiempos de Carlos Flores, ¿no? No estamos en tiempos de Carlos Flores, donde puede ser cualquier marranada que se te antoje y corrupción y que se impune. Tienes razón, no fue Irán, fue más bien Carlos Flores. Carlos Flores, Carlos Flores. No, Carlos Flores. Oye, pero además, bueno, en esto, ¿qué sucede? Hay otro expediente, entonces, que sindicatura trae. Obviamente, el síndico no ha querido hablar sobre el tema y lo cual, pues, también se entiende porque está en proceso, en el proceso administrativo. Aunque, de todos modos, no va a querer hablar, no va a querer nada. Y vamos a tener a Oscar Vega Marín, que va a ser tres años de lo mismo, de no querer hablar de los temas. O de hablar mucho y no resolver absolutamente nada. Y, ¿qué pasa con el día de ayer? Pues, se le cuestionó a Pedro Elir Mendivil y él termina por reaccionar en este caso, diciendo, pues, va al avance, así va a quedar. Y era, pues, era inminente que los tenían que suspender, no había más, ¿no? Era inminente. Vamos a ver qué es lo que pasa al final en la Comisión de Honor y Justicia. Ya se dio una sanción propia, ya se les dijo suspenderlos para la investigación. Pero, ojo, ¿no? Porque esto no quiere decir que ya van a quedar fuera. Todavía vamos a ver cómo se lleva el proceso. Vamos a tener que ser muy puntuales para ver cuál es la última consecuencia. Pero al final, tienes toda la razón, Jorge. Esto es lo administrativo. O sea, el ayuntamiento está cumpliendo con lo que tiene que hacer y va en tiempo y forma como se está dando la situación. ¿Dónde están los temas de carácter penal? Ya sea para todos los implicados. Porque estamos hablando como de 10, 11 vehículos. Sí, eran como 15, ¿no? Sí, eran muchísimos vehículos. Y todo el mundo dice, es que este tipo es uno de los líderes de células de la estructura criminal y todos los de atrás, ¿qué, no? Eso es lo importante, Villa, porque, mira, curiosamente hablamos del pitufo. Si eres el líder de los rusos, como obviamente se ha señalado, y este generador de violencia, y era tu convoy, el que va a la enfrente, pues no es el mero bueno, ¿no? O sea, usted, con el puro análisis que quizá vean películas, debe de entenderlo. Ahora, en el tema policíaco y en el tema de investigación periodística, uno entiende que el que deben de estar escoltando no va enfrente, no va de avanzada y no es el que le abre camino a todos. O sea, era, debería de haber sido el menor de las preocupaciones el pitufo dentro de todo este grupo de 15, 16, carros que venían polarizados y que no venía abajo. Uno de los señalamientos que se ha planteado y que ha sido y ha corrido ahí como un secreto a voces, pero es una realidad, el tema del cantante mexicalense Oscar Maidón en este convoy. Hay que recordar que esto se da la madrugada del viernes. Del jueves. No, del viernes, ¿no? Viernes catorce. La madrugada del jueves. Bueno, la madrugada del jueves y Oscar Maidón canta el viernes. Perdón, la maté de razón, la madrugada del viernes. Del viernes, tierra. Las primeras horas del viernes y Oscar Maidón canta esa noche del viernes. O sea, no es que venían saliendo del concierto. Era horas previas al concierto, por así decirlo. Pero además de esto, pues hay que recordar que hay una historia del Ayuntamiento de Mexicali con Oscar Maidón con el tema del cantar Narcocorridos. Esa misma noche de este evento se da un concierto Oscar Maidón después del tema del convoy de entrar a este fraccionamiento Alcázar y en donde se señala que estuvo en este convoy Oscar Maidón y donde además vuelve a cantar Narcocorridos en su concierto. Estaremos en la lista de un posible veto del gobierno municipal a Oscar Maidón otra vez, pero ahora no lo han hecho público. Más allá de que nosotros nos hemos manifestado en contra de prohibido prohibir y que no tendría que prohibir el tema del Narcocorridos, hay otro tema ahí, Villa, que ya lo estamos investigando y lo estaríamos planteando o si no mañana, la próxima semana, la participación de Oscar Maidón en un bar en la zona llamada como Triángulo de las Bermudas, que es un restaurante, que es un bar antro disfrazado de restaurante. Entonces, acá sí tendrá que ponerse el tiro el Ayuntamiento de Mexicali por todo lo que se le están permitiendo, no a Oscar Maidón como tal, sino todas estas irregularidades porque no están analizando bien quién venía en el convoy. Oscar Maidón va seguido a este bar, incluso me tocó verlo en alguna ocasión, justamente el que le aventaron las bombas Molotov, ahí tiende a ir seguido o por lo menos va y según lo que me han comentado en algunas personas, es frecuente la visita a Oscar Maidón. ¿Pues hiciste con él ahí? ¿Con Oscar Maidón? ¿Lo saludé? ¿Aqueles tu convoy? Sí, es el mío. Digo, es que ver pitumbo. Preséntamelo. ¿Ya los presenté? No, no es cierto. No, no es cierto para nada. Sí lo vi ahí, pero no pasó a mí. ¿Te invité una cojeta o no? No, para empezar a sentar billetes. No, es cierto. Esa millete perdió uno, de un dólar, con su cara. No, no es cierto. No, no es cierto. Alcaldesa, investigación, aquí al día. A plena investigación, a plena indagatoria. Bueno, que te investiguen Marilena, no te va a pasar nada, ¿no? ¿Qué te va a pasar a ti? No, pero sí debo, sí debo placas. No, sí, ya los pagué. Ya, 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 ya estoy en regla. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.